Aunque en un inicio la senadora morenista Marta Lucía Micher dijo que las denuncias por presunto acoso sexual en redes sociales deben ser consideradas un foco de alerta al momento de analizar la viabilidad de cualquier nombramiento, tras la polémica por Pedro Salmerón, ahora la legisladora felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador por reconsiderar su postulación y afirmó que el gobierno actual tiene conciencia feminista. Quiero agradecer y quiero felicitar al gobierno de México por la reconsideración que se ha tenido de no nombrar al señor Salmerón como embajador de Panamá y celebro y festejo que Jesúsa Rodríguez sea ahora la embajadora de México en Panamá, muy merecido, una gran representante. El 17 de enero, tras darse a conocer que el presidente López Obrador había postulado a Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, el historiador se volvió tendencia porque diferentes usuarias y colectivos feministas recordaron que ha sido señalado de acoso sexual en contra de estudiantes del ITAM e integrantes del partido Morena. Las críticas por la decisión presidencial no pararon y por ello, Mitchell Camarena compartió una reflexión en un comunicado. Sin embargo, la mañana de este martes 1 de febrero, el presidente reveló que la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Moines, envió un documento al gobierno de México en el que solicitó no enviar la solicitud de beneplácito de Pedro Salmerón como embajador y dio a conocer que postulará a Jesús A. Rodríguez como embajador en Panamá. Al respecto, Mitchell Camarena felicitó en redes sociales al titular del Ejecutivo por reconsiderar y aseveró que el gobierno tiene conciencia feminista. En el comunicado que hice público, ofendí a las mujeres. Se sintieron abandonadas y desamparadas y les digo a todas que no he cambiado de lucha, que sigo en esto y que voy a seguir y me voy a morir en la raya defendiendo a las mujeres y las niñas para una vida libre de violencias. Tras su mensaje, diferentes usuarios le recordaron su comunicado con fecha del 19 de enero. ¡Gracias!